Vamos a Calamuchita que parece ser, tiene un récord en esta Semana Santa. Cristian Alegre desde FM1. Buen día, ¿cómo estás Cristian? ¿Qué tal Lagarto? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo van ustedes ahí? Muy bien, muy bien. Récord puede ser este fin de semana, ¿no? Por lo menos los números estaban indicando esa posibilidad de ser récord acá en Calamuchita. Hay 100% la ocupación en Santa Rosa. Desde hace dos días que las reservas ya están, todas las plazas están con reserva completa, cabañas, hoteles, a par hoteles, no, todo, absolutamente todo. Villa General del Grano, la misma, Cumbrecita, lo mismo, Villa Romipal, hasta la plaza de Zacanto, Calamuchita, el otro día hablábamos con la Secretaría de Turismo de ese lugar, también lleno, obviamente son menores las plazas, pero podemos decir récord, hay récord, ocupación para esta Semana Santa, ya de público conocimiento son cinco días, y quizás sea, por ahí decirle un poco de humor, la llegada de María Eugenia Vidal a Villa General del Grano. ¿Se ha confirmado eso que viene, sería mañana, viernes? Claro, mañana, viernes, sería ya la llegada de María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, a un hotel conocido de Villa General del Grano, digamos en la zona de la periferia, para no confundir a algunos que están esperándola, no es en la zona céntrica de la villa, sino en el sector periférico de este lugar, de esta villa. Claro, lo que decía el asesor los otros días, es que estaba confirmado, y que iría a un hotel que está en la ruta que une Villa General del Grano, con la rotonda de los Reartes, en esa zona. En esa zona es. No por la 5. No por la ruta 5, sino por la ruta de adentro. Claro, no recuerdo el nombre de esa ruta, pero sí, claro, es la ruta que comunica Rearte, Cumbrecita, con Villa General del Grano. Exactamente, exactamente. Y hablando de rutas, nadie aprovechamos tu espacio y ahí en el canal, la ruta 228, recientemente inaugurada por el gobernador Schiaretti, en Mica Santa Rosa, con Jacanto de Calamuchita, hermosa, hermosa ruta, ensanchada, con una muy buena calidad se nota del asfalto, ya casi llegando a Jacanto de Calamuchita, hay dos pozos que lamentablemente se han generado ahí en el lugar, y una lástima, ¿no? Porque si esto, a medida que pase el tiempo, va a ir degradando y se va a hacer mucho más grande. Una pena una ruta tan hermosa que ya tenga dos pozos importantes, casi llegando a la vecina localidad de Jacanto de Calamuchita. Tienen que tener cuidado, igual que los que están por ir a Villa General del Grano, que hay refacciones allí en la ruta, hay dos rotondas que se están haciendo, se está ampliando un poquitito la ruta en todo el trayecto de Villa General del Grano, tienen que ir con alguna precaución y seguramente van a generarse demoras ahí. Así es, Alberto. Como bien lo decías vos, sobre la ruta 5, accesos de Villa General del Grano entre el acceso norte y el acceso sur, para ubicarla a la gente. Que lo haga con precaución a la circulación ahí por ese lugar. Bueno, muy bien. Gracias, Cristian. Muy amable. Un saludo y le agradecemos. Ah, recordar a la gente del Ise de Pascua en Santa Rosa de Calamuchita y la cita de la masa vienesa en Villa General del Grano. Ah, todos juntos. Ahí tienen. Es para morfar el Valle de Calamuchita, ¿no? Bueno, arrancás acá en Altagracia. Claro, arrancás en Altagracia que está Peperina y seguís morfando hasta Santa Rosa de Calamuchita. Espectacular. Claro, la ruta del sabor. La ruta del morfi sería eso. Bueno, bueno, muchas gracias, Cristian. Muy amable. A ti, un abrazo. Chao, hasta luego, hasta luego. Gracias.